Hola, bienvenidos a Hong Kong, soy Marcelo, entrenador empresonado. Hoy, después de un entrenamiento, siempre habrá que estirar. Vamos a dedicarnos a la zona lateral de las costillas. ¿Cómo lo haremos? Con la pierna ligeramente abierta, las puntas mirando hacia fuera, siempre respetando a las rodillas. Estiraremos una mano, dejaremos caer, y notaremos que todas esas zonas caigan. Volaremos, y tiraremos, cogemos aire, andemos a este lado. Un movimiento muy importante, todo el movimiento del obro que tenemos aquí. No es lo mismo hacer esto, que estirar. Esta es la parte más importante. Cuando desplazamos, todo el hombro hacia afuera, y estirar toda la zona de las costillas. Cogemos aire, 6 segundos, venimos, aire, 6 segundos. Por hoy, hemos estirado toda la zona intercostal de las costillas y oblicumos. Si os ha gustado, suscribiros a mis videos.